Cuenta con 180 manzanas, cuenta con turismo, eventos y senderismo, contamos con dos senderos hacia una catarata de 45 metros, un sendero en cual le llamamos el sendero de agua que tiene 705 metros, aproximadamente 15 a 20 minutos de ida y otros 15 de vuelta. Uno puede bajar al pie de la catarata, a un mirador a verla de frente o puede llegar a la parte superior de la catarata, pues son minutos más, minutos menos. Contamos también con un sendero largo que es el sendero de agua, le llamamos 8.7 kilómetros, que son aproximadamente tres horas, un poquito más o un poquito menos, depende del ritmo. Uno puede llegar a la parte superior de la montaña en la cual hay unas antenas eólicas bastante grandes, son aproximadamente 150 metros de altura, es un punto más alto y puede descender por el área de la catarata. Los días, fines de semana o con eventos contamos con rapel en la catarata de 45 metros, con dos descensos australianos y rapel. Entonces, no sé si quisieran saber algo más de la finca. Tiene restaurante, ¿verdad? Contamos con área de restaurante, muy buenos cortes de carne, gomitos, pollazos, una coche a la barbacoa del sueño, hamburguesas, tenemos platos desde 59 quexales. No sé si hay algo más, alguna otra duda. La piscina, incluye la piscina. Sí, con los 50 quexales del ingreso, tienen acceso a los dos senderos, al área del jardín, para pasar el día y lo que es el área de piscina. Contamos con duchas con agua caliente, para después de los senderos o después de la piscina. Y, pues, tienen acceso a una bebida, ya sea un cafecito, también de aquí de la finca, sembrado y pues cosechado, tostado. Esto es el área de tueste del café, en su última etapa, ¿verdad? Y, pues, también tenemos a la venta, 60 quexales, nos ofrecemos la litra de café o tratemos de molirlo y cocinarlo, ¿verdad? El tomo que queda, sería eso, ¿verdad? ¡Gracias!